La partida yo soy Concu, 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 mefium, mefium, no mires pa atrás, tú simplemente corre y andate con tu, no, 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 seguimos corriendo, no mires pa atrás, no mires pa atrás, no mires pa atrás, ¿qué te están persiguiendo? I go where you are, don't worry, don't worry, asustado y para, no hablas. It's near you, the phone. Don't worry, I got it, I got it. Brian Bayer. Ponte a gemir. ¿Quién dijo eso? No, no, no. Contrable, completado, datos de reconocimiento, venido. Se va a creer que estoy en un acto sexual. ¿De dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. I stay, I stay, I believe in you, you are good. el pobre... me veo... I like your English lagrimas de felicit... Don't worry, don't worry, you are doing good. Do you know Konku? Sorry? Konku. What's that? Konku, 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 Konku! Where are you going, my friend? Where are you going? Ok, 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 sorry, sorry. That's right, mate. We'll go out here, load up, and then head to the circle. Sorry? Um, go here, load up, and then head to the circle. Someone traduce me. I got it, I got it. Let's do this shit! Oh shit, that circle. Where are you from, brother? Uh, Australia. Look at yourself. I'm in Korea. Korea, you know Korea? Yeah. You know Shino Gatillo? No. No me hagan gemir, no me... No me hagan gemir, porque sois unos cabrones. Uh... 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 Where are you going? Jim is better than my neighbor and that she does so well. Uh... 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 Ay, me vengo Me va a revivir, me va a revivir Ay, gracias ¿Dónde aprendiste a hablar tan bien el español? Seguro que hay personas nuevas que me están viendo Yo aprendí a hablar español Escuchando reggaetón en YouTube Estuve escuchando a Brian Mayer Una canción que dice así Afeítate la nota porque te lo voy a meter Toma Let's go team, let's go team Let's do it Ah, coño, era de mi equipo Era de mi equipo Sorry, 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 sorry Vamos a tocar en los codones a God Vamos a molestarlo Vamos a no dejarle jugar Le vamos a hacer la partida imposible Oye Vamos a hacerles una ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿De esto cabrón? ¿A dónde me vas? Ah, ah Ponte escudo, jajaja No tengo cuidado Vieron eso, vieron eso Ponte escudo, venga, hijo de puta Mr. Rodecian Careful Careful, careful, eh Sing mi pero con cuñón Brian Mayer Mr. Rodecian ¿Dónde están? Deben pensar que te escapaste del manicomio Go team, let's go team We can do it Careful Sing mi pero careful You know careful You are okay, you are okay I go, I go hell you Yeah, I'm not sure where he is I got you, I got you, mi rey You know Brian Mayer Brian Mayer Vamos a defender al nene ¿Quién está? ¿Quién está abusando del nene? Mira, mira, el nene El nene, el nene Vamos a perseguir al nene Vamos a tirarle al nene Pasarla bien, no un delito Traete a la familia Y traete hasta el perrito Uh, ah El dios del trap Toma, va a tu casa, hijo Don't worry, don't cry Careful, careful No llores, mi rey No llores Viva fútbol y rumba Esta Va en pa' acá Va en pa' acá Va en pa' acá Eh Va en pa' acá Wow, he had to pass down like I go, I go I go modo Brian Mayer Oh, that's what we did Me didn't pull out his parachute Once in a bit He just hit the ground I was like I'm putting the body And then I don't know I fall off it And then Ya yo cabrón No me cuentes tu vida Cállate la boca Ahora el nene está hablando Todo el rato Ya se puso cómodo Let's go nene Let's go nene Do you know what is concu? I think he said I think he said He has no nene No, no, no ¿Vieron lo que dijo? Dijo Creo que Creo que dijo Que no tiene Que no tiene municiones Y me tiró eso Vamos, bebé Vamos, bebé Vamos, bebé Vamos, bebé Vamos, ahí, vamos Está estresando El nene Cállate Cállate Que no te entiendo Un carajo Loco Ahí, cállate Calladito Está más guapo No, you can't get that Because you already have it That, yeah Like Push the right button On the last thing When you press this I'll change you Into one bullet And number When you see Like these question box You see a question box You can grab that And then And then you Put it down Oh, call yo, call yo Ya, 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 ya Deja de hablar Deja de hablar, cabrón Hey, 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 hey Ya está, eh Ya está Cállate Hey, hey, hey Cara cartón ¿Qué pasa? Ahí, me gusta Calladito Calladito, eh Estamos jugando aquí Eh Pues sí, mi gente Espero que hayan disfrutado De otro video más Recuerden que un like Y un comentario con amor Me motiva a seguir haciendo estos videos Y no se olviden de suscribirse Y darle a la campana Y darle a la campana Como sabréis Con una suscripción Estáis aportando un gramo de arroz Para este coreano Ah, y como les dije en el principio El Twitch Por si quieren compartir unos buenos ratos en directo en vivo Me siguen en Twitch Pues sí, mi gente Muchísimas gracias siempre por el apoyo Se les quiere cabrones Y nos vemos muy pronto ¡Niooo! 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 Salta, 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 salta Es paquearte el suelo Paya, 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 paya